Buenas tardes, nos encontramos en Jerezillo, Zacatecas, en la colonia obrera, en las festas de San Martín, caballero, con los buenos amigos de la lanza, el buen pastor. Hermosa danza de pluma, el buen pastor, de la colonia Emiliano Zapata, de Frendillo, Zacatecas, fiesta de San Martín, caballero. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.